¡No! ¡Nol! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡No! Acá está complicada, hay que pegar otra la Jorja ahora. Jorja es el guitarro mexicano extremo. ¿Veamos? Guerrillero de las montañas. Dios, de la AK-47. Este modo es el modo de El Rey de la Colina. Hay que aguantar el punto específico que está en el medio del mapa. Y nada, el que tome el punto primero gana. Así de simple. Pero Jorjito, pero Jorjito. ¿Cómo estás loco? ¿Cómo estás loco? Esto va a ser una masacre. ¿Dónde hay que ir? ¿Para el sur? ¿Para el norte? ¿Para arriba? Ah, para arriba. ¿Para arriba? Después no le he parado, para arriba. Bien, que es que esta sea la derrota del día. Esto va a ser una masacre definitiva. ¡Acercan Jorge y se acercan! Acerca con tanque, prepárenlos así tanque, depárenlos. Ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Están muertos, guachín, están muertos. ¡Enemy team is leading! ¡Están muertos y estamos ganando! Necesito recuerdos, créate, nos están flackeando. Mis comandos no van a resistir. Bueno, mentira, si eres este. Necesitamos más tropas acá. Uh, esa MJ, esa MJ está mal puesta. No me están flanqueando, me están flanqueando, Allí a... Ese loco, la metralladora gachín ¡totototototototototototot! ¡Pum! otro. ¡Cagamos, guachín, cagamos! jajaja, corran pinches no, me han matado la metralladora acá la recupere, la recupere no, no, boludo, atrás, atrás la recupere la metralladora, la recae no, 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 no me la choneo, me la choneo no, nunca parece que llamaron a la infantería al tanque, que es eso? a tu casa, creste, a tu casa, morite pero que haces? corjera, hacer la masacre, jajaja te estoy viendo, te estoy viendo ahí te estoy viendo no 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 no, el boludo bueno, me parece que voy a sacar un tanque se está poniendo rudos me ha ofendido, me ha ofendido bachín me ha ofendido que haces en estos casos? no 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 este chaboncito es un héroe no vamos a hacer el mejor de 3 porque anda malo bien, la primera la ganamos ustedes esta bien machinese rif en titanques oh toma pito eh toma jajajajajajajajajajajajajajaja jaja toma pito vamos fer hay que ganar esto, hay que ganar esto ya bolvere no puede ser que nos hayan abatido así de esa manera te llama roto-horto, roto lorto de esa manera ¡Roto el Horto! a ver, estas tropas vamos a mandar rápido a la cobertura de acá ¡coz rápido! ¡coz rápido, mueras, erratas! AHHHH! Si 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 si... Puede llegar por el flanco Si 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 si... Si 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 No! No! Guachín! Hijo de puta! No! Agarramos pa atrás el hace un bebe Rompeles, rompeles el harto Mantengues el fucin AAH GRANADO! Miren lo que hace, como avanza el hijo de puta, boludo Ven, te vas al comandante táctico aquí ¿Qué puedes hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Corre! Está tocado, si no agarran el punto la pierden igual, así que Voy a agarrer esta patrón aquí Uh, te van a fusilar, Wachill, ¿no? Oh, que sean un tanque, Wachill Vale, Jorge ¡Qué vas a levantar por la mano! ¡No! ¡Me lo estaba haciendo en P.D. ¡Mirad, hijo de puta! ¡Ve lo que traje de guachín para terminar el horrible tristec! Eso es como el sol de fuerza, ¿no? ¡Adiós, papá! ¡Oh! No importa ya El horrible lanzas al nuevo guachín ¡Salgan muchachos de ahí, hijos de puta! ¡No! ¡Estaba mejor que avanzada guachín! ¡Avanzada! ¡Avanzada táctica, progreso! ¡Ten cuidado guachín, que voy a ser el guin hijo de puta infeliz! ¡No! ¡No! ¡Amate el lobo, sacrificen el lobo, afuera del taque! ¡No! ¡Ale, Jorge! ¡Ale, Jorge! ¡Qué concha de su padre! ¡Sí! El tanque está inhabilitado, ¿no? ¡Sí! ¡Bien, bien, bien, carajo! ¡Eh, Pablo! ¡Es que sirve guachín, mi tanque sirve! ¡Bien! ¡No! ¡Viene ahí! ¡Vamos a lograr! ¡Listo! ¡Esta ya es la definitiva! ¡El que gana, gana, gente! ¡No hay más! ¡Está bueno porque son partidas rápidas esta, no! ¡No dura mucho! ¡Cuál rápido! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está rico! ¡Lol! No tenemos gente, no tenemos gente en el punto La tienen, la tienen ¡Dale Jorge! ¡Más potencia! Bien, 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 sal bien, bien Me mataron, me mataron ¡No! Para, se viene con todo Me vine... todo ¡Lol! ¡Llegaron con una motocicleta! ¡No! ¡Lol! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos de acá! ¡Lol! ¡Qué motocicleta de mierda! ¡Necestamos más tropas! ¡Vámonos de acá! 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 ¡Adiós! ¿Cómo lo voy a flotar? No tengo... No tengo para saltar este tanque ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Bueno, hemos dominado la zona Procedo a recapturar ¿Qué llamas? Los que fueron corriendo, yo les dije de nuevo a hacer corriendo ¡Suscríbete! ¡Ay, niño! ¡No! ¡No tanqué! ¡Noooo! Dios mío, bien jugado, bien jugado La de oro, la de oro W nada W nada Bueno gente, este fue el Men of War Acá en la partidita con los pibes Con Fernandito, con Jorjito y con Krester Y nada No te cagas pelotudo Bueno Si les gusta el video, ya saben que hacer Le dan like Y van a los canales de Jorjito y de Krester Y le ponen todos dislike a sus videos Jajajajaj Y la de Fer Y el de Fer también, van al de Fer que no tiene canal Pero... Bueno gente, nos vemos Adiós Saluden si quieren ustedes por favor Nada gente, hasta la próxima Que le parta el culo a Krester Jajajajaj ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!